No hay excusa, canta 30 mil en la medusa, ella siempre que quiere me usa, aquí si la saca la usa, usa, no hay excusa, canta 30 mil en la medusa, ella siempre que quiere me usa, aquí si la saca la usa, usa, no hay cojones, aquí se ha hecho un cojones, siempre andamos con los palos, vamos, te lo damos, y los halo, aquí todas las palas son halo, aquí te mueren por no malo, aquí se mueren Pablo y Gonzalo, si los tickets hay más que ellos, si ni la cuba la cubana en el cuello, pa' que llores la mía que llores la de ellos, los palestinos pa' tumbarte el camello, me siento como Messi, pero esta cubadillo con Nike, Cristiano Ronaldo, asusto mi carro es tan sueldo, no hay excusa, canta 30 mil en la medusa, ella siempre que quiere me usa, aquí si la saca la usa, usa, no hay excusa, canta 30 mil en la medusa, ella siempre que quiere me usa, si es que estamos machinos te confundas, solo era una copa, y ya llevo como bien, tengo alcalde mi cabeza, y no pienso como bien, ay dios, mi lovia esta llamando, mi lovia esta llamando, ay como le explico, crowds Creek, pero esta perpetuando, se esten aprovechando, pon道os borraditos,statadas y si hay abblera como la chica marchita, se pega, 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 se pegó, pega, 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 pego, pega, 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 pego... Y es una abusadora, que de mí se aprovechó, de que yo tenía novia, pero no le importó, no le importó. Y es una abusadora, de mi seguro no fui yo, de que yo tenía novia, pero no le importó, pues se me pegó. Y no ya está llamando, y no ya está llamando, y como le explico, que se va aprovechando, que se va aprovechando, porque yo no voy a chico. Y sí realiza como la chica se pega, 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 tengo viajar igual a chico. Y sí realiza como la chica se pega, 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 pega. Ella no tiene esposa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la debo emulsar Será porque con lo cual está Pidiendo que a otra se puede amar Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kick and screamin' a big father Don't try to get your friends to come holla Holla Hey yo, I used to lay low No, I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic, bae-yo So don't try your games when I'm still your bae-yo This is a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met Searchin' for a baddest bitch and you ain't met her yet Hey yo, tellin' the backboard He on the slackboard Ain't no more big balls You got a jackboard And you ain't gonna be a baddest bitch and you ain't met her yet Y yo, tellin' the backboard I don't wanna play this Y yo, tellin' the backboard Y yo, tellin' the backboard Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Nos olvidamos ahora, yo sé que me prefieres, si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Que si de mí tú te mojas, yo sé que me prefieres, si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un odio, pero tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola, pero yo te voy a portar toa Y yo me quedo en tu piel, y ya no sé ni qué hacer Contigo quiero beber, y adentro te enloquecer Y dala, manipulándome cuando andas Entre ti no quieres que salga, y no es eso la noche leiga Es una cosa de locos, como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si esta puerta pa' mí esta noche Yo quiero quitar que ese patisito orje Dime si esta puerta pa' mí esta noche Yo lo quiero darte Por encima de mí me quedé buqueadita Por encima de mí me quedé buqueadita Que los vecinos se enteren Y si llegan los valles que esperen Que ese tú tienes tu hombre Que los vecinos se prendan mi nombre Por encima de mí me quedé buqueadita No calles lo que se te exigirá Que los vecinos se enteren Y si llegan los valles que esperen Que ese tú tienes tu hombre Que los vecinos se prendan mi nombre Por encima de mí me quedé buqueadita Si tú jamás me hablaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre como altura, como rosalía Yo quiero friar pero ella quiere sexo La quiero también pero no como fieles bien Ahora pa' acadecer Si ella falla como quiero padecer Aunque no padecer Por encima de mí me quedé buqueadita Por encima de mí me quedé buqueadita Que los vecinos se enteren Y si llegan los valles que esperen Que ese tú tienes tu hombre Que los vecinos se prendan mi nombre Ready, steady, go, 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 go Hay mucha demencia La cosa está buena Tiene lo que vamos a hacer Hay mucha demencia Entra mi sistema Tiene lo que vamos a hacer Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Levanta la manita en el aire, muévela Y date una vueltita ligerita, ay mamá Y dale para abajo que te quiero ver gozar Así, 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 así Baby que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, además tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Baby que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y me la llevé pa' la pared que tú no sales de ahí, ahí, ahí Y yo no sentí me tomando esa pared y vino bailándome de frente, de frente Baby que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, pero tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Y me la llevé una ligerita que no se compre en el boli Y yo quiero que en el que te presenta John Wall Y otra vez que esta parte de chiste no está ni un gol Yo me tomé de la high y cuando hemos jugado Tiene esa esquina comparada, como dice cara es una descarada Y acá la veo, tiene la mano en la rodilla, guau, tu clase mendejo, uh Y noticiao y esto solo corteo, ay Querí un perrago, el DJ que uso el corteo, uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que alizar el campeón Baby que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, pero tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Baby que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y quiero pegarme, pero tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Me la llevé pa' la pared Y que yo andaba brindándome la mente Y yo ni sentimiento me separé Termino brindándome de frente Siempre le hablo claro Que no sé amar ni sé querer Pero nos vemos algo Y siento que necesito cerca su piel Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Yo no conozco mucho a ti pero eso me da igual Hay un montón y del montón tú eres particular Yo espero que de mí tú pienses similar No lo tome a mal pero pa' verme sí hay que visionar Y te adelanto que esto es serio No quiero fotos ni videos hasta que sea malo en serio Si nos vimos ti que fue un misterio Y nos vamos lejos pero baby ganaste ese privilegio Pa' los gustos los colores Me gustas tú sabiendo que tal vez más adelante hay mejores Pero tú eres difícil con cojones Y eso es lo que me enchula Además de tus olores y tus sabores Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Yo no conozco mucho a ti pero eso me da igual Hay un montón y del montón tú eres particular Yo espero que de mí tú pienses similar No lo tome a mal pero pa' verme sí hay que visionar Y te adelanto que esto es serio No quiero fotos ni videos Pero después de que estoy pepe pepe sí Puesto pa' darte más que placer Yo eres mía sí Baby de noche y de día Hoy solo vine aquí a cumplir tus fantasías Yo estoy pepe pepe Siempre he puesto pa' darle placer Y yo me pido que le doy que le doy Yo le hago todo lo que la complace Que soy chumende, que soy su bebé Que se pone loquita cuando me vengan a tejer Y yo me pido que le doy que le doy Yo le hago de ten, de ten Hago a tomar Baby yo soy tu bebecito Y tu cuerpo yo necesito Solo soy tuyo entendido Me llevo al inminito Y recuerdo aquella vez Que te posiste brote y te pegue a la pared En el cielo guardo las fotos de verte Y por eso siempre pa' que estoy pepe pepe Puesto pa' el problema, esto pa' darte placer Yo seré tu hombre, tú serás mi mujer Baby si te llamo es que te quiero comer Díale yo estoy pepe pepe Siempre he puesto pa' darle placer Ella me pide que le de, que le de Y yo le doy todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ve la pv Me llame y me quede, que le de Y yo le hago de ten De ten Dile que esta noche me quieres ver Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó O el perfume de mi pelo que te cautivó Que ya no tiene excusas pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te hable al oído como ya él no O el Miguel del Fuego de la Pasión Ya no le mientas más ya en ti de tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche Al que yo no te volteo Otra, otra noche Al que tú vuelvas con él Otra, otra noche Otra, otra noche Cuéntale, cuéntale otra Otra noche, otra Que beso me golpeé Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale otra Otra noche, otra Otra, otra, otra Me encanta salir de noche Yo no le temo en la oscuridad Amigos, hoy de la noche Aunque me rodee tanta maldad Soy una galgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, maleanteo Las mujeres se dejan envolver Reggaeton de moda Con vestir Suena en la gáloga De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, maleanteo Las mujeres se dejan envolver Reggaeton de moda Porque la noche está buena Y más buena están las nenas Que cuquean por la disco Solas solicitan de soltera Se mueren por reggaeton Y le da compadre Me prende un candela Ella busca activarse Sin pensarlo, soltarse Llama fuerte la atención Pa' ver quién la complace Le gustan los diamantes El flow de gang El curioso por sí sola Algo interesante Soy una galgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, maleanteo Las mujeres se dejan envolver Reggaeton de moda con vestir Soy una galgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, maleanteo Las mujeres se dejan envolver Reggaeton de moda Con vestir en el peleo Y lo que veo no lo creo Ella rompe bien la cintura Y me juzgueo, se da cuenta Y me sigue el maquineo Le bateo, la rodeo Llevándola de paseo Otra gatita galgola Que no se me cante Que amanezca Me la tengo que comer Porque soy una galgola Me mantengo en lo oscuro seguro Porque abue en el cuarto nivel